Buenos días, hoy nos encontramos desde el departamento de Caldas, en el municipio de La Manuela, Corregimiento, a cercanías de la ciudad de Manizales, capital del departamento. Hoy los invito a que vean un paisaje cafetero hermoso, donde se puede apreciar la excelente y hermosa vegetación que veo enfrente de ustedes. Hoy los invito a que cambiemos nuestra actitud frente al planeta. Estos paisajes se deben proteger y por eso quisiera y estamos empezando a convertirlos en paisajes de protección de la UNESCO como paisajismo. Aquí les muestro desde el punto donde me encuentro en la actualidad. Ustedes pueden ver la hermosa carretera que pasa. Ahí en este momento se va un camión de envía de la industria colombiana. Esto es en Manizales. Gracias. Gracias. Gracias.